Hablando de provocadores, siguen sumando extras, provocadores, a las escenas que giran en torno al gobierno, ¿no? Un nuevo matón, un nuevo provocador, Mauro. Mirá, la semana pasada, bueno, nos toca ser famoso gente, viste que este programa se caracteriza por eso. Todas las semanas o cada dos semanas, llegamos al estrellato, a la súbita fama. ¿Y otra vez el stripper este, no? No, ¿qué stripper? No presentamos uno, el colorado, que era stripper. Presentamos al Colo Alvear, que era... Ah, ya lo tenés. No, pero sí, sí, lo hicimos famoso. No, no, por ahora no, pero no lo descarto. No lo descarto. No hay ningún problema. Antes hicimos famosa a Estefanía Albacetti, la concejal de Quilmes. La eligió la gente, sí. Electa por el pueblo, por la voluntad popular, y hoy es el turno de otro de los libertarios a los que vamos a llevar a la fama aquí en Argenzuela. ¿En qué contexto? El contexto es muy simple, Plaza de Mayo, protesta, clase pública de los universitarios en protesta por la ley de Albeto, el financiamiento, más despedidos. Allí, solitario, con dos o tres, no estaba tan solitario, verán, dos o tres, no más que eso, carteles, burlas, provocaciones, te presento a Flavio Arenales. Mirá. A laburar, a laburar, quede la nuestra, no viven más. A laburar, a laburar, quede la nuestra, no viven más. A laburar, a laburar, quede la nuestra, no viven más. A laburar. ¿A quién se refieren, que de la nuestra no viven más? A los despedidos que estaban en Plaza de Mayo. Te cuento la secuencia. Este video ocurrió ayer. Y Vicángaro, que siempre está atenta a este tipo de cuestiones, dijo... No se le escapa una. Nada, no se le escapa media. Este lo conozco. Dijo, este me suena... Costumbre muy de mi ley. ¿Por qué razón? Porque tenía qué. Una camisa. La misma camisa de siempre. La misma Sacami. Dijo, esa camisa yo la tengo vista de algún lado. Esa camisa. Y ese cartel también. Y empezó. Tiki, tiki, tiki. Tiro del hilo. Vuelvo a tirar del hilo. Está acá, está acá, está acá. Y está ahí. Mirá cómo la foto, la pose. Este es Flavio Arenales. Mirá, con su motosierra y su disfraz de change. Mirá, ahí está. Este es el muchacho que estaba ayer. Que ya está postulando a Mirá y para el 2027. En la plaza. Atención al mensaje de la motosierra. Ya está con el jabo a todo lo que da. Y decíamos, Ibi lo vio y dijo... Che, a este lo tengo visto acá. Lo tengo visto acá. Lo tengo visto acá. Mostrame acá. No, de este lado. Nunca me sale esto que sale a ellos. Acá, mirá. Acá. De este lado, anda mostrándome en todos los lugares donde lo vio Ibi. Porque hizo un seguimiento geográfico. Ahí tenés. Scratch a masa en el 2023. Con la misma camisa. Siempre con la misma camisa. Ese es su elemento distintivo. En una marcha antivacunas. Con 60 grados, una leñadora, te imaginas. En el palco del Congreso. ¿Cuál es? Allá atrás al fondito. Mirá, aplaudiendo. Ambas parado. Ese palco Congreso. Pero ahí está, del otro lado. Ahí están. Paldas. Como para despejar cualquier duda, con su camisa característica. Y ahí está la selfie, infaltable selfie. Qué peligrosos son estos muchachos como fuerza de choque, ¿no? Pero para, como vos... Ahí no me ve. En Parque les ama. Ahí está. Y ese cartel, fuerza del cielo, virrey del pino. Ese cartel. Ahí está. Y su camisa son los elementos característicos que lo han llevado por distintos lugares. Decíamos, o la primera foto daba cuenta de un escrache a Sergio Massa cuando era Ministro de Economía. Prestále atención a estos 30 segundos de aquel episodio en el cual él dijo que lo censuraron. Mirá. Tres bolsas de todos los papelitos. Para eso sí hay plata, ¿no? Para eso sí hay plata. Para los hospitales que no hay insumos. Para las escuelas que se caen a pedazos. Para la seguridad que te matan en cada esquina por un celular para ir a drogarse a los chicos. Para eso no hay plata, ¿no? Pero para esto sí, para la campaña sucia que están haciendo, sí, ¿no? Bueno, yo me puse la camiseta, le traje la pala a Massa, que esta es la verdadera pala. La que la verdadera pala es la del trabajo, no la otra pala. Y que no me censure porque ya me censuró. Ahí estaba el video en la puerta del Ministerio de Economía, ¿no? Crachando a Massa con su cartel, una pala que tenía, la pala que tenía metida dentro del cartel, ¿no? Año 2023, repitiendo un modus operandi que los libertarios suelen emplear unos días antes. ¿Por qué vamos a esa fecha? Porque unos días antes, no sé si ustedes se acuerdan, había un grupo de militantes libertarios, las Mabeles, creo que era, ¿acordás? Que había arrojado polenta en la puerta del Ministerio de Economía. Perdón, perdón, qué interesante ese reclamo que le hacía el Ministro Massa, el candidato. Porque ahora sería un reclamo que le cabría perfecto al Ministro Toto Caputo en ese mismo lugar, ¿verdad? Pará, pero... Y seguridad. Decime si lo vas a contar, no te hago más preguntas. Pero Flavio Arenales, ¿es empleado público o algo? No. ¿Por qué estuvo adentro del Congreso ese día? No que sepamos. Yo no te sé contestar eso. ¿Quién lo autorizó? ¿Cómo lo autorizó estar en uno de los palcos del Congreso con los principales referentes de mi ley? Yo no puedo responderte a esa pregunta. ¿Qué rol tiene? ¿Quién es? Sí que no puedo responderte a esa pregunta. Lo que sí es que hay un patrón de comportamiento. Es crache. ¿Y te acordás cuando desembarcaban los libertarios para ir a Parque Lesama todos cantando Me Chupa la Pi? Sí. ¿Estaba él? La opinión de los cucas. No, él no estaba. ¿Por qué? Porque él es el líder de su propia tropa. Él era el líder de su propia arenga. Él era el que grababa. ¿Mira? A ver. ¿Qué es el que yo le carté la ría con la misma camisa? A ver. Escuchaban, cantando. La casta tiene miedo. Chicos, no hay uno normal. Esto fue después de las elecciones porque denunciaban un presunto fraude en el balotaje. La casta tiene miedo. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad.